La relación entre evaluación y participación con frecuencia nos parece algo novedoso. Incluso una moda. Sin embargo, se trata de una relación de larga data. Ya en los años 60 y 70 asistimos a una ruptura epistemológica con los modelos clásicos de evaluación, que la concebían, concebían a la evaluación como un ejercicio meramente técnico, basado en la medición y en la mirada externa del equipo de evaluación. Como un modo de alcanzar conclusiones objetivas sobre el funcionamiento y los resultados de los programas. Sin embargo, a partir de estas fechas empieza a reconocerse que la evaluación no es solamente un ejercicio técnico, sino un ejercicio de carácter político. Asimismo, se pone sobre la mesa la relevancia de la reflexividad y la intersubjetividad en los procesos de indagación y la importancia de alcanzar consensos entre los diferentes actores sociales a la hora de emitir juicios de valor. Ahora bien, no es hasta la década de los 90 y ligado a la apuesta internacional por el desarrollo humano cuando asistimos al florecimiento de todo un debate teórico y metodológico sobre esa relación entre participación y evaluación. Bajo diferentes nombres y etiquetas emanan propuestas evaluativas que reconocen la relevancia de la participación de los actores sociales a lo largo de todo el ciclo de la evaluación, así como que impulsan su compromiso y proponen atender a sus diferentes necesidades y perspectivas como un elemento clave en todo proceso de evaluación. Asimismo, desde entonces en el norte global nos encontramos con una diversidad de propuestas que reconocen a la participación como un elemento central para evaluaciones de calidad, creíbles y basadas en evidencia. Asimismo, reconoce que la participación es un componente facilitador para entender una realidad que es múltiple, es intangible y es compleja. Entre estas propuestas destaca la evaluación transformativa que persigue evidenciar y cambiar las situaciones de exclusión y de discriminación. Con un objetivo o una finalidad ligada a la justicia social en lo que promueve la evaluación transformativa es dar voz a aquellas personas con menos poder, entendiendo que los equipos de evaluación, los evaluadores, las evaluadoras son agentes de cambio, son activistas. La evaluación empoderante, por su parte, impulsa la autodeterminación de los grupos como mecanismo para la mejora y el logro de los resultados de los programas. En este sentido, conciba el equipo de evaluación como un amigo crítico, como un coach que acompaña a los diferentes actores sociales implicados en la evaluación. El enfoque colaborativo en la evaluación promueve el aprendizaje y la mejora de los programas por parte de las organizaciones y las instituciones implicadas, así como incrementar sus capacidades para la planificación, la implementación y la evaluación. Para esta propuesta evaluativa, el equipo de evaluación constituye un facilitador en un proceso de negociación y razonamiento evaluativo. Por último y no menos importante, la evaluación del desarrollo de una innovación o la denominada en inglés Developmental Evaluation, tiene como propósito informar y apoyar a agentes de cambio que implementan acciones innovadoras en situaciones complejas. En este sentido, impulsa a lo largo de toda la intervención un trabajo colaborativo con los profesionales de la innovación y otros actores clave para guiar la adaptación a realidades que son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!